Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos avanzando con las misiones de Lilo, que fue el último personaje que conseguimos y ahora llegamos a desbloquear la última ficha de Stitch. Estoy hablando del gorro de orejas de Stitch. Bueno, entonces les dejo el resumen de misiones que precisamos cumplir para llegar a eso y en el video anterior nos habíamos quedado en la primera misión de Lilo que decía Envía a Lilo y a Nani a ponerse el día en su casa, demoraba dos horas y cuando completaban esta misión decía Y creí que te había visto en un coche volador, pero me acordé de que habías dicho que no eran seguros así que es imposible que fueras tú. Je, sí, hablaremos de eso más tarde, ¿vale? Vale, así que empecé a buscar el abrelatas. Oh, claro, el abrelatas. Espera, ¿qué? Es una larga historia, ya sabes, como el que tenemos en el cajón de los cubiertos, aunque no estaba ahí. Enseguida nos sale otra misión para cumplir y dice Pensé que si no estabas aquí, debería intentar liberar a Stitch yo misma y como está atrapado en una lata de aluminio Oh, lo entiendo, no creo que puedas sacarlo de ahí con un abrelatas. Necesitarás algo mucho más grande. Espera, Lilo, ¿dónde vas? Suspiro. Construye el restaurante Ohana. Bueno, ahí nos mostraba que para conseguir esta atracción precisábamos subir al hilo a nivel 2. Y también volvía a aparecer la misión de las muñecas. Otra vez debíamos tocar 15 muñecas de Scrum que estaban por el parque. Subíamos al hilo a nivel 2 y podíamos construir la atracción Ohana que nos costaba 15.000 monedas del evento y además tarda 12 horas en construirse. Cuando terminaba la construcción nos decían Vale, ¿así de grande? Ahí estás, Lilo. Espera, ¿eso es un soplete? Quizá, creo que ese restaurante lo usa para flambear sus platos. No había nadie en la entrada, así que pensé que no les importaría que lo tomara prestado. Yo, bien hecho, Lilo, pero deberías mantenerte alejada de esto hasta, bueno, hasta siempre. Grado comercial. Ah, supongo que eso tiene sentido. Y una nueva misión nos dice Vale, he vuelto y he encontrado esta palanca y esta vez he pedido permiso. ¿Mejor así? Eso creo. ¿Y seguro que quieres liberar a Stitch tú? Ese robot puede ser muy peligroso. Estoy segura. Es mi mejor amigo y mi Ohana. Y sigue siendo mi perro, o algo así. Tengo que sacarlo de ahí, cueste lo que cueste. Vale, confío en ti, Lilo. Y no lo vas a hacer tú sola. Nosotros estaremos ahí también. Envía a todo el mundo a liberar a Stitch. Ahí enviamos a Lilo a cumplir esta misión que demora 4 horas y nos daría el primer gorro de orejas de Stitch. Ahí podemos ver la animación de Lilo tratando de ayudar a Stitch y al cumplir la misión dice Creo, creo que lo he conseguido. El robot ya no se mueve, Lilo. ¿Lo vemos? Uh, ¿por qué me miras así? ¿Puedes conducir coches voladores? Eso es genial. ¿Puedo conducir yo también? Yo también quiero. Claro, justo después de que te deje usar un soplete. Entonces podrás. Igual que en Atomatron 4. Vale, primero liberemos a Stitch y después hablaremos de lo bien que se me daría conducir coches voladores. Y ahí nos dan nuestro primer gorro de orejas de Stitch. La última ficha. Y dicen, vale, puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos liberar a Stitch si lo intentamos de verdad. Eso jana después de todo. Y eso quiere decir que no lo dejamos atrás. Intenta liberar a Stitch. Bueno, nos piden 15 fichas. Yo ahí había conseguido la primera. Y otra vez nos muestra los personajes en parejas para cumplir las misiones que nos dan el gorro de orejas de Stitch. Bueno, los primeros son Cobra Babris junto con Ángel. En 4 horas nos dan. Lilo junto con Jumba también en 4 horas. Y además Nani con Clickly en 4 horas también nos cumpliría esta misión. Y la última misión que aparece dice, Dale la bienvenida a Stitch. Bueno, ahí lo desbloqueamos completamente como pueden ver en ese momento. Teníamos habilitada la ficha de gorro de orejas de Stitch. Y bueno, ya había enviado a todos los personajes a cumplir las misiones para que nos den este gorro. Y ahora sí estoy en mi pack en este momento. Solo restan 6 días 20 horas para que termine el evento y poder conseguir las fichas que nos faltan. Bueno, les muestro cómo voy. En este momento tengo 4 de 15 fichas. Envíe a todos mis personajes a cumplir esta misión. Como pueden ver por acá están todo el tiempo. Cuando terminan después de 4 horas los vuelvo a enviar. Y les cuento que varias veces, unas cuantas veces, no me han dado nada. No me han dado ninguna ficha. Pero bueno, los mando de nuevo y sigo intentando. A ver si llegamos a las 15 fichas que pesamos para Stitch. Tampoco seguí subiendo ningún personaje de nivel. Los tengo todos ahí a prontos para subir. Pero bueno, quiero que estén todos trabajando para conseguir la ficha. Entonces no quiero que se me atrase ninguno mientras que los subo de nivel. Y ahí, bueno, pueden ver a Lilo tratando de liberar a Stitch. Por acá tenemos a Jumba, a Plikly. Ahí está Cobra Bubbles. Y Nani está también por acá arriba. Ahí la vemos ayudando. Junto con Ángel que también está por acá. Ahí la vemos. Bueno, también les cuento que si vamos a los personajes y entramos a Stitch, nos aparece esta nueva opción que con dinero real podemos comprar el personaje de Stitch junto con el puesto de casco de Stitch. Bueno, esto es para los que no lleguemos con las fichas. Vamos a seguir intentando hasta el último día del evento. Pero bueno, cualquier cosa tenemos esta opción para poder conseguir a Stitch si lo queremos sí o sí. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que ustedes también hayan llegado a este momento del juego en donde tenemos que darle la bienvenida a Stitch. Solo nos resta juntar las fichas. Tenemos varios días, pero es un poco complicado. Se nos está haciendo difícil. Bueno, me cuentan cómo van con el evento. Y si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!